Cuatro trabajadores de la polvorería de Soacha que estaban heridos siguen atendidos en diferentes centros clínicos de ese municipio, pero tres más son atendidos en el Hospital Simón Bolívar. Allí ellos luchan por su vida y el personal médico hace todo lo posible porque particularmente uno de ellos se encuentra en estado crítico. ¿Qué dice el más reciente reporte médico? Andrés Zapata, buenas tardes. Yami, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Mire, desde muy temprano estamos aquí a las afueras del Hospital Simón Bolívar para conocer el estado de los tres pacientes que llegaron después de las heridas y las quemaduras en la explosión de la fábrica en Soacha. El hospital nos ha informado que aquí se encuentran dos trabajadoras. Una de ellas presenta quemaduras superiores al 40% en su cuerpo y la otra trabajadora presenta un trauma severo en su cuerpo debido a las quemaduras. Pero aquí también está el trabajador que fue remitido desde el Hospital Cardiovascular de Soacha y el subdirector general del Hospital Cardiovascular nos habló del estado de salud de este hombre cuando llegó allí a Soacha después de la emergencia. Uno se remitió para el hospital Simón Bolívar por una quemadura del 80%, se le hizo el manejo inicial, lógicamente estabilización y reanimación y se remitió inmediatamente. Continuamos con este tema de la explosión allí en el municipio de Soacha porque continúan las investigaciones. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, indicó que abrieron investigaciones preliminares por algunas irregularidades, presuntas irregularidades allí en la fábrica El Vaquero. En eso ya nosotros estamos investigando, ya hay una comisión delegada del ministerio, ustedes saben que esto va con el sistema de inspección, vigilancia y control, y nosotros trabajamos sobre los hechos concretos con base en la investigación en terreno que ejecuta nuestro equipo de vigilancia.